A ver qué tenemos por aquí. ¡Ah, hay un murciélago! Aquí está. Eso es un murciélago de una invasión. Aquí hay otro. ¡Otro murciélago hay! En mi casa hay muchos murciélagos. Como hay dos, creo que son como los Bats and Cove. Hay un murciélago por ahí y hay otro. ¡Vala! Este brillaba con los ojos. ¿Veis? ¡Ay! ¡Otro murciélago por ahí! ¡Qué! ¡Qué! ¡Cuidado! Creo que vuelan los murciélagos. Hay uno durmiendo por ahí. ¡Invasión de murciélagos hay por aquí! ¡Mira qué bonitos son! ¡Vala! ¡Molan muchos! ¡Muchos!